Para nosotros la asociación japonesa representa muchísimo en el distrito, su historia, sus costumbres, que podamos aprender de cada una de ellas y ellos de nosotros también. En este Matsuri estamos cumpliendo 10 años en las realizaciones y también festejando 120 años de tratado de amistad entre Argentina y Japón. No, está buenísimo, yo no creo que se hagan todos los distritos, parece una cosa muy buena cuidar la cultura de cada país más la cultura japonesa que es una cultura tan rica. Esta es la primera vez que vengo, por ahora la comida más que nada hay mucho, así que más tarde seguramente me doy una vuelta por las estanzas. La comunidad japonesa en Florencio Varela hace muchísimos años que está y siempre trabajando en conjunto con todo el resto de la comunidad con absoluto respeto y los varelenses responden muy bien a todo el intercambio cultural que hay y a esta fiesta que ya es un clásico para todos nosotros y que esperamos siempre que el tiempo nos ayude para poder llevarla adelante. Bueno, entre todas las comunidades formamos una, respetando cada uno su ideología y conformando una comunidad organizada mayor, general.